¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pásenles un tequila, un mezcal a los novios Por ahí tienen sed, por favor Pásenles un tequila Pásenles un mezcal al novio Que esta noche se tiene que lucir el novio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Para los bailadores, gozaré ¡Báilale el doñito! ¡Ese doñito es el doñito! ¡Que se escuche el ruido! ¡Sabor, sobocito! ¡Puro Matos, paisanos! ¡Ese doñito es el doñito, paisanos! ¡Puro Matos, barraño!